InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder de soluciones de código abierto para la gestión empresarial. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo programa de InfoCertec TV. Hoy jueves 19 de febrero de 2009. Hoy está terminando por fin el Mobile World Congress y novedades del Congreso hay muchas, pero la verdad que voy a desistir un poco de contarlas porque pueden recorrer el sitio y empezar a ver todo lo que está pasando. Ya ha caído en productos que no tienen tanta importancia y relevancia como el primer día. Primero y segundo día fueron los días de boom donde salieron con todos los productos nuevos. Hay algunas noticias referidas que tienen que ver a esto mismo, al Congreso en sí y a todo lo que sería tecnología móvil. Por ejemplo, les cuento que Adobe está presentando Flashlight 3.1, con lo cual piensa tratar de hacer que haya una plataforma, o mejor dicho, una aplicación que permita utilizar Flash en teléfonos con tecnología Symbian y tecnología Windows Mobile. Con lo cual, muy bueno como para poder utilizar estos equipos y poder ver todo contenido vía web sin ningún problema. O sea, les repito, va a desarrollar también aplicaciones, no solamente contenido web. O sea que es bastante interesante esto que está anunciando Adobe. Rumores. Un rumor que salió desde un sitio que se llama TAMS PALM, en donde mostraron un PALM Centro corriendo con el WebOS, el nuevo sistema operativo de PALM. Recorremos que el PALM OS, como nosotros conocemos normalmente, murió y ahora le dio lugar a lo que sería el WebOS, que es el nuevo sistema operativo de PALM. Por suerte, hacía mucho tiempo que hacía falta un poquitito una renovación del sistema. PALM Centro fue, digamos, la nave insignia de PALM el año pasado. Al parecer, uno de los rumores, están hablando de que si uno actualiza el PALM Centro, podría estar actualizando y estar instalando el sistema operativo nuevo. Con lo cual, podría dar un puntapié muy grande a lo que sería ese equipo. Y, digamos, ese smartphone que mucha gente lo ha desechado, que entró a caer en decadencia, podría llegar a subir, porque el sistema operativo es muy bueno realmente. Entonces, lo sube al equipo a un escalón bastante alto, ¿no? Y podría competir con los smartphones, digamos, de medio alcance, ¿no? O sea, que está muy bueno. Después, Microsoft. Microsoft hace totalmente caso omiso a lo que la Unión Europea le está diciendo del tema de lo que sería el Internet Explorer e incorporar en el sistema operativo Windows el famoso explorador para navegar en Internet. No le importa nada y, además, lo que está diciendo es que, no solamente eso, sino que va a incorporarlo en todo lo que es mercado OEMS y lo va a incorporar en Windows XP, en los mercados de Zoom Notebook o Netbook, como le quieran decir, y en lo que sería Windows Vista y Windows 7. Con lo cual, no le importa, esa es la palabra, no le está importando nada. Hoy mismo día se ha incluido, ha lanzado, mejor dicho, Tuxinfo 14. Espero que les guste a todos. La pueden descargar de www.tuxinfo.com.ar 7.1 megas, casi 80 páginas. La verdad que la revista está muy buena. El pack Tuxinfo también lo pueden pedir, estamos enviando lo que sería Debian Lenin en todas sus versiones y, bueno, hay mucha información. Y como adelanto, les cuento que Tuxinfo 15 va a tener Debian Lenin. Si no se lo conté ayer, bueno, hoy se lo repito de vuelta, no importa. Y, bueno, una nueva, una noticia muy importante del lado de HP, en donde, del software libre en general, en donde HP está certificando con Canonical, Canonical la empresa que desarrolla Ubuntu, servidores ProLiance, ¿no?, que van a estar instalados directamente con la nueva distribución Ubuntu. Con lo cual, la verdad que HP, siendo un fabricante tan importante de máquinas como lo es, y de servidores en este caso, realmente está apostando muy fuerte al software libre en general. Porque Ubuntu, recordemos que viene desde el lado del software libre. Así que, bueno, eso es todo por hoy y nos estaremos escuchando y viendo mañana. Chau. Estamos en el obisco porteño. Estamos en la provincia de Santa Cruz. Estamos en la finca Las Maravisas. Greenpeace es una organización independiente que no recibe ni dinero, ni aportes, ni presiones de ningún gobierno, partido político o empresa. Depende solo de personas como vos, que creen que el planeta más sano es posible. Unite vos también como socio de Greenpeace. Llama ahora al 011-4000-5555. Con tu aporte podremos continuar fortaleciendo nuestras campañas en defensa del medio ambiente. Llama ahora al 011-4000-5555. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder.